Hipócrita, falsante, mujer mala y traicionera Tú me hiciste sufrir Pasaste con mi amor, tú te enredabas con cualquiera Y te reías de mí Y yo queriéndote como un loco Y tú tratándome como un tonto O en tu acción quien iba a pensar Que tú conmigo tenías un ensayo Me duele mucho porque te entregué mi vida Y no supiste valorar lo que es amor Era más fácil al decirme no te quiero Pero tu idea era romperme el corazón Aprenderé también a ser así A ser hipócrita en las cosas del amor Al enemigo brindarle una sonrisa Aunque por dentro me reviente de dolor Aprenderé a engañar y a mentir Porque comprendo que aquí triunfa la maldad ¿Para qué sirven ya mis buenos sentimientos? Si no lo saben valorar es la verdad Porque esa mujer Esa sí dejó veneno en mi vida Soñona Porque llegó Luis Vargas El niño Fernando Acelérate Me duele mucho porque te entregué mi vida Y no supiste valorar lo que es amor Era más fácil al decirme no te quiero Pero tu idea era romperme el corazón Aprenderé también a ser así A ser hipócrita en las cosas del amor Al enemigo brindarle una sonrisa Aunque por dentro reviente mi corazón Aprenderé a engañar y a mentir Porque comprendo que aquí triunfa la maldad ¿Para qué sirven ya mis buenos sentimientos? Si no lo saben valorar es la verdad No te quiero más Porque tú me engañaste No te quiero más Tú me traicionaste No te quiero más Y por eso fui No te quiero más No te vuelvo a querer No te quiero más De mí te hablaste No te quiero más No te quiero más